Nicolás Maduro hoy. Este jueves 22 de septiembre el presidente interino de Venezuela Juan Guaidó destacó que el informe de la Organización de Naciones Unidas evidencia una vez más la represión y la censura de la que son víctimas medios de comunicación del país. El también presidente de la legítima Asamblea Nacional resaltó que varios medios de comunicación y personalidades son intimidadas por la persecución y los castigos que aplica el régimen de Nicolás Maduro. Eso abre el camino a que el discurso de odio impulsado por el régimen penetre en la sociedad, apalancados en propaganda y desinformación, todo para dividir y desmoralizar, dijo Guaidó a través de su cuenta de Twitter. Expertos independientes que trabajan con el principal organismo de derechos humanos de la ONU informaron que Nicolás Maduro ordenó personalmente la detención de opositores al gobierno. Según el informe de los servicios de inteligencia militar y civil de Venezuela, la DGCIN, que es el servicio de contrainteligencia militar, y el SEBIN, que es un servicio bolivariano de la inteligencia también nacional a la orden del régimen, detuvieron a personas que fueron torturadas con descargas eléctricas, golpizas, asfixia y otros actos crueles durante su detención. La misión ha documentado 122 casos de víctimas sometidas a tortura, violencia sexual y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes perpetrados por agentes de la DGCIN. Entre tanto, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, denunció ante la ONU la situación de los millones de migrantes que han huido del régimen de Maduro. Y en Venezuela, y hay más de 6 millones de personas que han tenido que abandonar el país. Debe haber un diálogo dirigido por los venezolanos y volver a que haya elecciones justas y libres. Y también hay gran violencia y enormes crisis humanas en otros países y exhortamos al mundo a hacer lo mismo. Según la policía fronteriza estadounidense, los venezolanos han superado a guatemaltecos y hondureños y se han convertido en la segunda nacionalidad más grande detenida en la frontera en agosto después de los mexicanos. Alejandro Marcano Santelli, Radio Televisión Martí.